Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada hay de explicarte Por besos que negaste, ya no nos puedes dar Cuando vuelva a tu lado, estás solas contigo Las cosas que te digan, no repitas jamás Por compasión, pone tu labio al niño Estréchame tus brazos Y cuenta lo latido de nuestro corazón ¡Ahí está!